Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy, 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 muy bien. Y pues hoy les traigo este video que es para enseñarles unas compritas que hice en Tijuana. Esta es la segunda parte. Nada más que en esta ocasión, pues no es un unboxing. Ya he abierto las cosas porque, pues, una amiga iba a venir por cosas porque como estamos compartiendo caja, pues vino por sus cosas, luego yo tenía que tomar video para enseñárselo a la chica. Entonces, pues sí, no pude hacer el unboxing así frente a ustedes. Pero, pues, como quiera, quiero compartir todo esto con ustedes. Antes de comenzar, por favor, síganme en todas mis redes sociales, Facebook e Instagram para estar más en contacto. Sepan cuándo subo video nuevo y una que otra novedad o reseña que suba a estas redes sociales. También si eres nueva o nuevo aquí en Ross Diary, te invito a que le des clic al botoncito de suscribirse y también que le des clic a la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuándo subo video nuevo. Y bueno, pues si quieren saber qué es lo que recibí en esta ocasión, quédense a ver este video. Ya saben, son compritas que le hago a chicas de Tijuana. Son sobre todo cosas de Hello Kitty y cosas vintage, que es lo que yo colecciono. Entonces, pues, estoy muy emocionada porque cada vez está creciendo más mi colección. Y bueno, pues ahora sí voy a comenzar. De algunas chicas que me vendieron cosas, me acuerdo el nombre, así que las voy a mencionar. Por si vean este video, hola y gracias. Primero voy con esta hermosura, a ver qué belleza. Está preciosa. Este es el elefantito de los ositos cariñositos. Este es el del 84, me parece. Vean qué belleza. Y como sabrán, pues, estoy coleccionando, pues, a los primos de los ositos cariñositos. Ya tengo seis. Creo que son los más comunes. Hay otros que, pues, sí están muy difíciles de conseguir. Espero algún día conseguirlos. Pero por lo pronto, este es uno. Me encantó. Este me costó 25, 35. Me parece con una chica que se llama Payán. Que si vean este video, le agradezco muchísimo. Y me encantó. Luego, con una chica que no recuerdo el nombre. Le compré esta blusa de Sailor Moon. Este es 3XL. Que siento que me queda muy, muy grande. Esta es nueva. O sea, no es usada ni nada. Y, pues, sí me quedó bastantito grande. Así como para salir todo. Yo creo que la voy a utilizar más como pijama. Creo que me costó como 50, 60 pesos aproximadamente. Entonces, pues, está bastante bien. Con la misma chica que le compré este elefantito. Le compré este termo de Hello Kitty. ¿Ven qué hermosura? Está precioso. No lo voy a utilizar para tomar ni nada. Lo voy a usar más bien para mi colección. Y me encantó el diseño. Está muy, muy, muy bonito. Este creo que me costó como 35 pesos. Luego, es esta hermosura. Que, ay, yo ya la quería. Es esta. Que es de la Raggedy Ann. Que esta es muy parecida a la Nabel original. La que, este, pues, se basaron en la película. Y, pues, ya tengo a mi Annabel personal. Ya llevo varios días con ella. Así que no ha pasado nada. No me han tratado de matar ni nada. Entonces, vamos bien, vamos bien. Luego voy con este que es el Toxido Sam. Que es de, pues, Sanrio. Porque también estoy tratando de conseguir uno. Un peluche de cada personaje. De, pues, esta compañía. Y, este, me lo vendió una chica que se llama Osiris. Y me gustó muchísimo. Este creo que me costó como 15 pesos. Y está precioso. Luego, voy con otros dos ositos cariñositos. ¿Qué son estos? ¿Vean qué belleza? O sea, ya tengo tres. Son estos. Y, este es el conejo. Y este es el pingüino. Y, me encantaron. Me encantaron. También son de la misma, este, fecha. Del 84. Y estos cada uno me costaron, creo que 25 pesos. Y me hicieron muy, muy económicos. Luego voy con esta. Hello Kitty. Que no tiene batería. Pero, le aplastas aquí. Y empieza a hablar así como que toda cute. Así en japonés. Y, me gustó bastante. Ay, está bien bonita. Esta creo que me costó como 50 pesos. También se me hizo muy económica. Luego, con una chica que se llama Ceci. Me compré esta bolsa preciosa que dice Daddy Lil Monster, que es de Harley Quinn. Está muy, muy bonita. Me encantó. Viene, pues, así. Aquí dice pudín. En el llaverito. Y son de esas que se hacen largas o cortas, según como quieras. Y esta se me hizo muy económica, 40 pesos. Y está preciosa, preciosa. Yo desde hace mucho quería una así. Y hasta que se me hizo. Estoy felicísima. Luego voy con este osito cariñosito. Que es osito gruñón. Este, creo que hay tres generaciones. Este creo que es la segunda. Una de las nuevas. Este es del 2016. No es vintage ni nada, pero me gustó porque mi esposo, digo, que es un gruñón. Entonces, me gustó por la cara y todo, porque, pues, a veces así la hace cuando anda de grumpy. Por eso me gustó. Pero, vean qué belleza. Es él, es mi esposo. Es buena bestia, mi esposo. Luego voy con esta Kitty. Que me encantó también. Esta me costó 55 pesos. Se la compró una chica que se llama Carolina. Es así como de smoking. Muy, muy bonita. Esta cuando la vio mi esposo, dijo, está preciosa. Tú cómprala. Porque la verdad sí está muy bonita. Tiene aquí sus pestañitas. Tiene así como el smoking. No, me encantó. Esta creo que me costó como 55 pesos. Algo así. Luego voy con esta hermosura. Que esta se la compró una chica que se llama Melody. Déjenme primero ponérselos como vienen. Es así. Trae aquí su calabacita y todo. Y se quita la capuchita. Esta me encantó. Me encantó. Es preciosa. Esta es del año 2000. 2003. Ya tiene sus añitos. Pero es hermosísima. Esta me costó 80 pesos. Y yo creo que es una de mis favoritas de estas de que me llegaron en esta ocasión. Luego. También es esta carterita. Bueno, no es carterita. Es más bien así como tarjetero. De Spotty Dottie. Este es un personaje de Sanrio que ya es difícil de conseguir de este personaje. Entonces, pues lo compré por nostalgia. Porque yo me acuerdo cuando era niña. Íbamos a las tiendas de Sanrio. Que tenían otro nombre. Que estaba en Plaza Fiesta San Agustín aquí en Monterrey. Y pues con 20 pesos te podías comprar lápices, plumas, etcétera. Y este me trae muy buenos recuerdos de este personaje. Entonces, por eso lo compré. Y me gustó. No sé si usarla como tarjetero o dejarla así en la colección. Esta se la compré a una chica que se llama Flor. Me parece. Y me costó 50 pesos. Luego es esta hermosura. Que es así peludita. Y trae aquí dos corazones. Está muy bonita. Esta me costó únicamente 20 pesos. Se me hizo súper económica. Este no dice año ni nada. A ver. Yo me fijo mucho en los años, chicas. Bueno, no, no dice. Esta me la vendió una chica que se llama Yesenia. Entonces, está preciosa. Luego es este pañuelito. Que también es vintage. Es de Hello Kitty. Es del 76. Imagínense, ya tienen muchos años este pañuelito. Este no sé qué hacer con él. No sé si enmarcarlo o pegarlo así o qué. Porque pues obvio que no lo voy a usar. Pero vean qué bonita. Esta me costó 50 pesos. Y se la compré a un chico que se llama Alex. Luego es esta. Que está bien bonita. Es así como estilo vintage. Está muy cabezona. Trae aquí su manzanita. Y me encantó. Me encantó esta. Esta creo que me costó 55 pesos con una chica que se llama Mia. Y vean qué belleza. No, no, no. Es una verdadera hermosura. No, yo bien emocionada con todo. Y luego es esta que me da mucha emoción. Porque pues no es en sí de YouTube. Pero dice YouTube TV. Entonces pues es algo relacionado a lo que hago. Y es esta Kitty hermosa. Y es esta Kitty hermosa. Vean qué belleza. Qué belleza. Qué belleza. Está preciosa. Este también se lo compré a la misma chica que le compré este. Y no es de YouTube en sí. Es del equipo de fútbol americano de allá de Los Ángeles. Creo que se llama LAFC. Y bueno. Vean qué bonita. Me encantó. Me encantó. Luego. A ver. Vamos a ver. Es que tengo todo en una caja. Porque apenas lo voy a acomodar. Luego. Es esta figurita. Vean qué bonita. Está preciosa porque también estoy coleccionando figuritas. Vean qué bonita. Se ve toda inocente. Toda bonita. Trae aquí a un conejito. Vean cómo está parada. No. No. Está hermosa. Yo pensé que iba a estar más chiquitita. Y no. Nada que ver. Esta también se la compré a una chica que se llama Yesenia. Y me encantó. Me encantó. Está preciosa. Luego es esta brujita. Que es de la colección que sacó McDonald's. Son varios. Creo que nada más me faltan como tres o cuatro. Espero que me lleguen en el próximo. En la caja que pedí. Y vean. Sale un gatito. Luego es esta figura. Que está hermosa. Vean. Es una colección que no me acuerdo. Pero trae brillitos. No. Yo no se los puse ni se lo pusieron ni nada. Así viene esta figura. Y me encanta. Este es como metálico. El azul. Y este me costó 35 pesos. Con la misma chica que le compré estos dos. Entonces. Muchas gracias. Está preciosa. Y yo pensé que iba a estar más chiquita. Y más liviana. Y no. Está muy, muy pesadita. Que este la avientas a alguien. Y lo descalabras ahí todo. Luego. Ya después del golpe en el ojo. Les voy a enseñar dos regalos que me hicieron. Son estos. Que es un pato. Y un conejo. Muchísimas, muchísimas gracias. Son de pilas. Nada más que pues ahorita no tengo. Entonces pues no. No se los puedo enseñar. Pero esos fueron regalos. Después es esta figurita. Que es de las Monster High. Esta estoy en un dilema. No sé si quedármela. O dársela a mi sobrina. Que le gustan muchísimo las Monster High. No sé qué hacer. Este me costó creo que como 30 pesos. Y está bien bonita. Me encanta. Me encanta. Luego es esta. Que todavía huele bien rico. Es esta monita. Que es de. Rosita Fresita. De los 80. No trae blusita. Pero ya vi en eBay que la venden. Si está un poquito. No cara. Pero tampoco tan barata. Entonces ya cuando tenga dinero. La voy a pedir. Pues para que esté con su trajecito completo. Porque pues tiene sus sombreritos. Sus mallas. Y sus zapatos. Que esto es más difícil de conseguir. Nada más le falta la blusita. Pero me encantó. Me encantó. Esta me costó 25 pesos. También con la chica que me vendió el elefante. Payán. Y ya por último. Es este. Que es Keropi. También de Sanrio. Como les digo. Pues estoy coleccionando esto. De personajes de Sanrio. Y este es. Este me costó 20 pesos. Con Payán. Entonces. Está muy bonito. Eso sería todo lo que me llegó. Quiero agradecer también a Rocío. Que. Muy muy linda. Me hizo favor de. Pues de. De ayudarme con esto. No sé si les gustan este tipo de videos. O no. Pero como les dije en una ocasión anterior. Esto lo hago para que me conozcan un poquito más. Un poquito de lo que yo soy. Me comentan si les gusta o no les gusta. Pero pues es una parte de mí. Y como ustedes son parte de mí. Pues sí quiero compartirla. Pues muchísimas. Muchísimas gracias por verme. Por todo su apoyo. Por siempre estar ahí presente. Los quiero. Y las quiero muchísimo. Y nos vemos a la próxima. Bye. Bye. ¡Sí! Gracias por ver el video.